Mi recuerdo para ti, Petunia, hace ya tanto, tanto tiempo. Hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdo tu voz. Acaricié otros cuerpos, besé otros labios. Mi mente creó ilusiones diferentes, pero siempre tu recuerdo onírico en las noches de cuando en cuando me evita, silenciosa. Resaltando tu silueta en la oscura noche triste, cuando el tiempo se para y no me quedan fuerzas para seguir adelante. Tu cabello ondulado sigue flotando en el oscuro silencio. El mármol blanco que cubre tu cuerpo y los árboles que te dan sombra siguen siendo mi ausencia y delirio de no poder retroceder en el tiempo. Hace ya tanto, tanto tiempo, que ni siquiera recuerdo algunos momentos. Hoy me acompañaste pisando las hojas secas del parque, con ese chasquear impredecible del pisoteo imparable del viento. Creí oler tu perfume, pero no miré a ningún lado y seguí caminando, aún sabiendo que no estabas. Y si por alguna razón no decidí mirar, simplemente fue para que no te desvanecieras, alejándote de mí aún más lejos de lo que estás. Hace ya tanto tiempo, que incluso alguna vez creí olvidar lo que fuiste. La rutina me envuelve en la sordida soledad y siempre me trae hasta ti, siempre hasta tu recuerdo. Te busco en el silencio, en la noche, en mis sueños, entre mis sábanas frías, pero tú ya no estás. Hace ya tanto, tanto tiempo. Grito tu nombre en las montañas, te suplico que me libres del invierno en soledad, pero no escucho más respuesta que un eco sordo y absurdo al que sólo me responde la nada. Petunia, mi siempre querida amiga. Lo bueno de todo es que nadie en mi mundo te conoció, más a mi favor, egoístamente. Con nadie compartiré tu recuerdo, sino con mi alma cansada, en tu silencio. Ahora sé que no has de volver jamás. Ahora ya sé que me dejaste atrás, bajo la tierra, húmeda, cerca del mar. Dando auxilio a los nidos de gorriones que aún no saben volar. Y me quedo más triste hoy que aquel día en el que te vi marchar, hace ya tanto tiempo. Hace ya tanto tiempo. Para mi gran amiga Petunia Ortigüella Hacha, Donde quiera que estés. Que los gorriones del amanecer sean tuya.